¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Las artes derivadas del mundo de las letras en más de una ocasión han pasado por las mismas etapas. La gente que se dedicaba a escribir, sobre todo a escribir ficción, era considerada, pues, punto menos que generadora de entretenimiento ligero, entretenimiento ligero y vulgar. Pasaba con las novelas, pasaba desde luego con el mundo del teatro. La gente que hacía teatro estaba casi hasta abajo en la escala social, sobre todo en el mundo occidental, en la Edad Media, por ejemplo. Esto cambió de manera espectacular cuando, por derecho propio, el teatro, por ejemplo, se convirtió en una de las herramientas más poderosas para generar conciencia individual y colectiva. El teatro se convirtió en una herramienta social de primera magnitud que podía incluso desestabilizar a los sistemas políticos más poderosos y más autocráticos. Simplemente vea lo que hizo el señor Molière, por poner un ejemplo. Usted puede encontrar prácticamente todas las tradiciones culturales en todos aquellos países que tienen una tradición cultural fuerte, grandes dramaturgos. no es un accidente, una cosa va con la otra, no se puede progresar en una sociedad si no tiene usted acumulados los frutos de la gente que piensa de manera organizada, seria, sistemática, independiente, que son los artistas y los científicos. Muchos nuevos movimientos en el mundo de la literatura van pasando por esas etapas también, arrancan desprestigiados y después empiezan a cobrar fuerza y ese es el caso de la ciencia ficción. En la década de los cincuenta, una buena parte de la ciencia ficción se hacía en revistas, revistas que tenían en la portada dibujos fantásticos de marcianos de quince ojos y veinte brazos que se llevaban a una muchacha muy guapa secuestrada o que invadían a un mundo como el nuestro con sus naves echando rayos en todas direcciones. Los padres cuando encontraban las colecciones de novelas de ciencia ficción de sus hijos escondidas debajo de las camas muchas veces las quemaban. ¿Cómo te atreves a desperdiciar el dinero, el poco dinero que tenemos en estas cochinadas? Ya se imaginará usted el escándalo. Para hacerle corta la historia, mucha de la gente que leyó esas novelas de ciencia ficción eventualmente acabó trabajando, por ejemplo, para la NASA. De alguna manera, la inspiración de estas novelas cortas, baratas, publicadas en estas revistas, se fue convirtiendo en una vocación por conseguir lo imposible. Es por eso que la ciencia ficción en la actualidad ya tiene una tradición bastante fuerte. Gracias al trabajo de personajes como Julio Verne, por ejemplo, la ciencia ficción se ha abierto a un espacio en las bibliotecas y en las librerías, un espacio muy propio. Frecuentemente es confundida con otra disciplina literaria parecida, otra disciplina literaria parecida, que es la fantasía. Pero bueno, el asunto es que la ciencia ficción en la actualidad debe ser considerada como una herramienta cultural seria de progreso, como en su momento lo llegaron a ser. Y lo siguen siendo hasta el momento el teatro, la novela, el ensayo, todas las actividades que involucran escribir algo, sobre todo en forma libre. Hay muchos autores de ciencia ficción muy importantes, algunos de ellos muy prolíficos, por ejemplo, Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, ni se diga la cantidad de novelas cortas y de libros que escribió Asimov, hay otros autores que produjeron relativamente pocas novelas y aún así tuvieron un gran impacto tanto en sus lectores como en la comunidad de escritores de ciencia ficción. Ese es el caso de Robert L. Forward, Robert Forward. Él se hizo famoso con una novela que escribió en 1980, que se llama El huevo del dragón. Escribió otras novelas que son, por cierto, bastante buenas. Es de los escritores de ciencia ficción que tratan de apegarse a lo que se sabe sobre ciencia en un momento o en otro. Hay escritores de ciencia ficción que no hacen esto. Por ejemplo, Asimov llegaba a imaginar tecnologías fantásticas, muchas de las cuales todavía no existen, pero que bien podrían existir. Es un estilo de ciencia ficción. Y otros escritores tratan de tomar lo que está sucediendo en el momento, en el mundo de la ciencia, y estirarlo. Ese es el caso, por ejemplo, de Michael Crichton. Su primera novela que es, sigue siendo la que más me emociona en lo personal, que es La amenaza de Andrómeda en español, de Andrómeda extraña en inglés. Realmente es especialmente inquietante, porque todo lo que dice esa novela bien podría suceder el día de hoy. De hecho, casi sucedió en su momento. Él habla de un satélite artificial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se dedica a capturar bacterias en la alta atmósfera con la esperanza de encontrar alguna bacteria contra la cual no existiera cura, que pudiera generar una enfermedad peligrosa en seres humanos y para la cual no existiera cura con la idea de ser un arma bacteriológica. Se descontrola esto y se libera un bicho, un microorganismo, que empieza a coagular la sangre de la gente que tiene cerca. Y bueno, pues eso es lo que hace de una manera ligeramente diferente el ébola. Y la epidemia de ébola, la primera epidemia importante, que fue escalofriante, se disparó casi al mismo tiempo en que apareció la novela de Michael Crichton. Bueno, es otro estilo de ciencia ficción. Robert Forward es de este tipo de escritores. Trata de acercarse, de mantenerse dentro de los límites de la ciencia conocida, cuando menos en sus primeras novelas. Claro está, sus argumentos son extraordinarios. En el caso del huevo del dragón, habla de una civilización que existe en la superficie de una estrella de neutrones. Y bueno, las estrellas de neutrones son los objetos, entre comillas, normales, más extraordinarios que pueden existir en el universo. Se trata de los corazones, los residuos, que quedan de una estrella gigante. Una estrella que pesa, puede pesar decenas, incluso más de un centenar de veces más que todo el sistema solar y que explotan. Las estrellas tienen procesos termonucleares muy interesantes, que ahora conocemos con bastante detalle. El día que quiera nos metemos con ellos. Son verdaderamente emocionantes. Y en el caso de estrellas que tengan una masa unas ocho veces mayor que la del Sol, estos procesos se pueden descontrolar. Más bien, se acaban descontrolando tarde o temprano. El resultado es que después de brillar por pocos millones de años, acuérdense que nuestro Sol tiene 4.586 millones de años y va apenas a la mitad de su vida, estas otras estrellotas cuando tienen 10 millones de años, 5 millones de años, etc., poquito tiempo, se descontrolan y revientan. Y las explosiones son verdaderamente dantescas. Estas estrellas pueden emitir una luz tan intensa como la de 600 millones de soles como el nuestro. Y esas son las supernovas de segundo cachete. Las meras, meras buenas pueden ser más de mil millones de veces más brillantes que el Sol. Las hipernovas. En el centro de una supernova, justo al momento de la explosión, la materia es comprimida de una manera brutal por el proceso que dispara una supernova, que también es otro tema del que tenemos que hablar y usted es el que nos dicta cuándo tocamos el tema. El asunto es que en el centro de una supernova, al momento de la explosión, la compresión a la que es sometida la materia que se encuentra ahí es verdaderamente titánica. Y el resultado es que queda, cuando la compresión no es demasiado grande, queda una esferita increíblemente diminuta. Nuestro Sol tiene un millón y medio de kilómetros de diámetro. En diámetro el Sol es 109 veces más grande que la Tierra. Es vastísimo, es interminable el Sol. Gigantesco. Claro, hay estrellas que son miles de veces más grandes, pero bueno, es en nuestra perspectiva. Cuando explota una supernova, una supernova intermedia, digamos, en el punto exacto en donde estaba el centro de la estrella, queda una esfera, quizás unos 40 kilómetros de diámetro cuando mucho, pero que tiene una masa que puede ser cuando menos 1.4 veces más grande que la masa de todo el Sistema Solar. En un objeto del tamaño de una ciudad grande, encuentra usted toda la materia que hay en el Sol, en todos los planetas, cometas, satélites y demás cosas que hay en el Sistema Solar, y más. Estos objetos están hechos de materia, pero de materia que ya no se puede comportar de manera normal. Un átomo está hecho de protones, neutrones y electrones. Eso lo aprendemos en la escuela. Los protones son positivos, los electrones son negativos, la intensidad de la carga del protón y del electrón es la misma, solo que el signo es opuesto. El neutrón no tiene carga eléctrica. Si usted aprieta a un electrón contra un protón, se acaba formando un neutrón. Eso, en términos vagos, es lo que sucede en el centro de una estrella, cuando experimenta una explosión vastísima. Lo que queda es una esfera especialmente rica en neutrones, se le llama estrella de neutrones. En la materia normal, toma usted un átomo común y corriente, que mide una diezmillonésima de milímetro, y bueno, pues tiene que amplificar este átomo hasta que sea más o menos el tamaño de la Ciudad de México. Búsquela en la Wikipedia, bueno, en la Wikipedia, en Google Maps, para ver qué tamaño es la mancha urbana de la Ciudad de México. Es impresionante. Bueno, tendría que emplear un átomo hasta que tuviera el tamaño de la Ciudad de México para poder ver a los protones como pelotas de básquetbol aproximadamente. Y los electrones serían unos puntitos, no sabemos exactamente de qué tamaño, porque no sabemos cuál es el tamaño del electrón. La realidad. Casi todo el espacio de un átomo es espacio vacío. Cuando usted toma un trozo de hierro o de plomo, o de oro o de lirio, o de algún otro material súper denso, todo ese peso es consecuencia de fuerzas invisibles que actúan sobre la escasísima materia que hay en un bloque de acero sólido, o en un bloque de oro sólido. Esa cosa que se ve tan densa, tan pesada, tan apretada, comprimida, en realidad es casi puro espacio vacío. Ese espacio vacío desaparece en la materia que hay en el centro de una explosión de supernova. Los neutrones no están sometidos a las mismas curiosas reglas cuánticas que son las que obligan a que un átomo esté hecho de prácticamente puro espacio vacío. Usted puede apilar un montón de neutrones uno encima del otro y mantenerlos pegados unos con otros. Una masa grande de neutrones no tiene espacio vacío entre sus neutrones. Eso hace que la densidad aumente mucho. Una cucharada del material que hay en una estrella de neutrones, según a quien le pregunte usted, puede pesar entre cien millones o mil millones de toneladas. Significa que un paquetito compacto, más o menos del tamaño del ratón de esta computadora, que es un poquito más grande, que es un poquito más chico, según a quien le guste el caso, de este material pesa lo mismo que el volcán Popocatépetl que está enfrente de la Ciudad de México. Y de nuevo, ya hemos utilizado esta imagen mental. Antes busque usted en Google Maps para que vea de qué tamaño es el Popocatépetl. Es bastante respetable. Bueno, estas estrellas, cuando nacen las estrellas de neutrones, tienen de inicio un campo magnético intenso, tienen un campo gravitatorio brutal, están súper calientes y permanecen súper calientes por miles de años, si no es que millones, no sabemos exactamente. Normalmente, cuando ocurre una gran explosión, en la zona de la explosión, incluso una explosión termonuclear, en la zona de la explosión, pocas horas después, ya casi no se siente calor. Excepto por el fenómeno de la radioactividad que desprende calor, el calor de una explosión atómica se dispersa muy rápidamente. Pero la explosión de una supernova es increíblemente más vasta. El núcleo que queda después de esa explosión permanece con una temperatura probablemente varios centenares de miles de grados centígrados por mucho tiempo, por miles de años. El ambiente a su alrededor es verdaderamente letal. El acercarse a menos de un año luz, un año luz que son nueve y medio millones de millones de kilómetros, a una estrella de neutrones, es extraordinariamente peligroso por muchísimos motivos. Las estrellas de neutrones muchas veces están rodeadas de residuos de gas de la supernova que estalló y de gas interestelar que se calienta de manera brutal por el efecto de la estrella de neutrones. Y ese gas emite rayos X de manera continua. Y los rayos X, creo que no se lo tengo que explicar, son peligrosísimos, sobre todo en cantidades industriales. La cantidad de rayos X que pueden emanar de una estrella de neutrones es muy superior a los rayos X que emite el Sol. Esos rayos X pueden ser peligrosos a una distancia considerable. Hay muchas cosas que pueden ser peligrosas en una estrella de neutrones. Por los polos magnéticos de las estrellas de neutrones salen chorros de partículas en algunos casos. Y esos chorros de partículas actúan como un cañón de radioactividad súper concentrada que puede calcinar a cualquier cosa que se encuentre a una distancia relativamente grande de la estrella de neutrones. De todos los fenómenos espectaculares que hay en una estrella de neutrones probablemente los más importantes tienen que ver con el magnetismo. Las estrellas de neutrones tienen campos magnéticos muy, muy intensos. Y hay un tipo peculiar de estrellas de neutrones que se conocen desde hace relativamente poco cuya existencia fue primero calculada por algunos investigadores. A la hora de ponerse a echar números para tratar de describir en términos cuánticos lo que debería suceder en una estrella de neutrones encontraron que algunas estrellas de neutrones podrían tener un campo magnético muy, pero muy superior al de cualquier otra cosa conocida en el universo. La Tierra tiene un campo magnético intenso. Es un campo magnético suficientemente poderoso para desviar a las partículas radioactivas que vienen del Sol y que tienen carga eléctrica, los protones y los electrones. Y la mayoría de ellos nunca tocan la atmósfera de la Tierra. De no contarse con este escudo magnético esta radiación proveniente del Sol estaría lijando continuamente nuestra atmósfera y probablemente los volcanes no podrían reponerla con ritmo suficiente. La Tierra probablemente se quedaría sin atmósfera. Esto lo cuentan pero de una manera más dramática en películas como El Núcleo. La realidad es que no sabemos qué pasaría si desapareciera por completo el campo magnético de la Tierra. Lo cierto es que en los últimos millones de años creo que ha pasado, no sé si, 40 o 50 veces el campo magnético de la Tierra se hace cada vez menos y menos intenso hasta que prácticamente desaparece y luego vuelve a aparecer pero con la polaridad opuesta. Así que parece que sí la Tierra puede llegar a perder su campo magnético por momentos y aún así no le pasa nada. El asunto es que este tipo peculiar de estrellas de neutrones cuya existencia fue calculada primero por estos investigadores debería tener un campo magnético muy superior. ¿Qué tan superior? Ahí le van. El campo magnético de la Tierra, insisto, es un campo magnético importante. El campo magnético de una estrella de neutrones con un campo magnético súper intenso se les llama magnetares a estas estrellas ahora te le digo por qué puede ser un millón de millones de veces más poderoso que el campo magnético de la Tierra. Y esto tiene consecuencias espectaculares ahorita vamos a platicar de algunas de ellas. Cuando aparecieron las primeras estrellas de neutrones lo hicieron de una manera que alarmó deliciosamente a la comunidad científica. En una cierta región del cielo aparecieron unos destellos de radio muy intensos de corta duración que se sucedían muy rápido uno detrás de otro. Parecían literalmente como los destellos del faro de una ambulancia pero con una intensidad verdaderamente brutal. Obviamente se veían chiquititos porque afortunadamente estos destellos ocurren a una distancia muy grande de nosotros. A estos objetos desconocidos se les llamó pulsares ¿por qué? Porque pulsan. Fue gracias al trabajo de Jocelyn Bell que fue ignorada por el Comité Nobel en su momento que fue posible establecer la naturaleza de los pulsares. Gracias a ella su director de tesis Anthony Hewish logró ganarse un premio Nobel que mucha gente siente no completamente merecido por señalar que los pulsares son en realidad estrellas de neutrones que tienen un campo magnético muy intenso en los polos magnéticos que están en lugares opuestos de la estrella de neutrones las condiciones se dan para la emisión de pulsos de luz y de rayos X muy intensos. Otro día le platico por qué pero el asunto es que en los polos magnéticos de los pulsares se concentra mucha luz se produce mucha luz y muchos rayos X como los pulsares giran las estrellas de neutrones giran muy rápidamente varias veces por segundo algunas pueden girar muchas veces por segundo o docenas centenares de veces por segundo el efecto es el de un faro de ambulancia cada vez que uno de esos polos magnéticos apunta en una dirección cercana a la Tierra nosotros vemos un destello luminoso esos son los pulsares y una variante de los pulsares son los pulsares que además tienen un campo magnético intenso esos son los magnetales los magnetales entonces tienen un campo magnético que puede ser como un millón de millones de veces más potente que el de la Tierra y eso produce efectos extraordinarios en la materia si usted hace pasar una partícula de luz por un campo magnético super archirrecontra intenso estos las partículas de luz empiezan a comportar de una manera curiosa si usted hace pasar rayos X a través de un campo magnético super intenso como el que existe en los magnetales la partícula de luz se duplica parte de la energía del campo magnético se convierte en luz en una forma de luz que no podemos ver pero que es muy peligrosa los rayos X si el campo magnético se convierte en el alimento para la producción de rayos X si usted mete una partícula de rayos X en este campo magnético el campo magnético se hace menos intenso y del otro lado salen muchos rayos X es como un amplificador de rayos X eso de ranca es intenso el espacio vacío se comporta también de una manera peculiar conduce luz de una manera peculiar también si usted se busca un cristal puro esto lo pueden encontrar en tiendas de minerales de un mineral común que se llama calcita verá este fenómeno que se conoce como birefringencia un haz de luz que entra en una placa de calcita se divide en dos por eso en algunos museos usted tiene placas de calcita y al fondo hay una lámina de papel con una raya cuando pone usted la lámina de calcita encima acaba usted viendo dos rayos dos rayas los haces de luz se duplican eso es lo que se concilia con la birefringencia de la calcita bueno el espacio vacío se vuelve birefringente cuando hay un campo magnético muy intenso esto significa que hay alguna relación intensa importante todavía no bien entendida entre los campos magnéticos y la forma misma del espacio cuando tiene usted un campo magnético mucho muy intenso el espacio cambia de características y esto es lo que ha hecho que algunos investigadores se pongan a explorar la forma de utilizar campos magnéticos para tratar de controlar al espacio y sus manifestaciones por ejemplo la gravedad se sospecha que con campos magnéticos archiintensos no podría controlar la forma del espacio si esto llegara a ser cierto no sé si ha oído hablar de un caballero investigador mexicano además muy agradable mexicano se llama Miguel Alcubierre él ha propuesto una idea es una idea teórica no 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 es ningún prototipo pero una idea que podría permitir que una nave se mueva más rápido que la velocidad de la luz sin violar los principios de la relatividad otro día podríamos platicar del tema que es un super temazo bueno para conseguir lo que propone Miguel se necesita encontrar la manera de deformar a voluntad del espacio en frente de una nave espacial y quizá esta es pura especulación ciencia ficción se podría conseguir con un campo magnético super intenso los campos magnéticos afectan la naturaleza básica del espacio es lo que le estoy platicando ahorita que alrededor de los magnetares tienen estos campos magnéticos brutales el espacio cuando menos lo que dice la teoría se vuelve birefringente de alguna manera cambia algo de su forma y eso hace que la luz que viaja a través del espacio se comporte de una manera inesperada bueno los átomos cambian de forma los átomos normalmente tienen una forma más o menos esférica en campos magnéticos muy intensos se vuelven como tubos super archirre contra delgados incluso para los estándares de lo que es un átomo un átomo mide una diezmillonésima de milímetro pero un un átomo colocado en un campo magnético mucho muy intenso un átomo de hidrógeno por ejemplo se convierte en un hilito doscientas veces más delgado que el átomo normal ese átomo normal que es una esferita de una diezmillonésima de milímetro se vuelve un hilito super delgado doscientas veces más delgado que esa diezmillonésima de milímetro esto de nuevo sugiere que los campos magnéticos también afectan la estructura básica de la materia no solo del espacio y por eso se hace mucha investigación sobre campos magnéticos el problema es que mucha de esa investigación es teórica no hay forma de crear campos magnéticos tan intensos aquí en la tierra aunque si se han generado campos magnéticos muchas veces más intensos que el campo magnético terrestre de manera artificial pero no se han podido generar campos magnéticos tan intensos que permitan explorar todas las conexiones que puedan existir entre el magnetismo y la estructura del espacio el asunto es que en los magnetares se dan estas condiciones de manera natural y por eso es uno de los muchos motivos que hay el detectar magnetares para luego poder estudiarlos con detalle se ha convertido en uno de los campos más activos de investigación en algunas ramas de la astronomía hemos platicado en otras ocasiones de los telescopios espaciales hemos dicho que hay muchos telescopios espaciales además del Hubble uno de los más famosos cuando menos en el mundo de la ciencia es el telescopio espacial Chandra que recuerda al nombre cariñoso con el que los colegas de Subramanian Chandra Sehar se referían a este hombre que ganó el premio Nobel por cierto fue él el que partiendo de los principios de la relatividad y también mezclándole un poquito de mecánica cuántica al cóctel pudo establecer de qué tamaño es una estrella de neutrones primero pudo establecer que las estrellas de neutrones teóricamente pueden existir no solamente pueden deben existir si es que la relatividad y la mecánica cuántica son razonablemente correctas y él pudo establecer sus parámetros básicos eso ayudó a entender mucho mejor la evolución estelar y ha tenido consecuencias importantes para avances teóricos en la relatividad y la mecánica cuántica total que se un premio Nobel muy merecido hay por cierto uno tiene un tío o tuvo un tío que también se ganó el premio Nobel a ver si sabe quién fue bueno a Chandra Sejar le decían Chandra y ese es el nombre que le han puesto al telescopio espacial que sabe generar imágenes de rayos X el telescopio espacial Chandra tiene una tecnología especial que le permite generar imágenes en rayos X los rayos X normalmente pasan a través de cualquier cosa por ejemplo de un espejo como los espejos grandes que tienen telescopios como el Hubble fue necesario diseñar un sistema de anillos concéntricos que van desviando cada uno de ellos los rayos X de una manera peculiar y fue necesario diseñar sensores especiales que capturan esos rayos X concentrados y a partir de eso generan imágenes estaba una super tecnología la del telescopio espacial Chandra pues bueno tiene tiempo que se busca establecer la existencia de los magnetarios esto ya se ha conseguido de manera razonable y de ligarlos realmente con las estrellas de neutrones y esto es de esto trata precisamente la nota del día de hoy que un grupo de investigadores que ha trabajado con el telescopio espacial Chandra logró estudiar un objeto que ya había sido detectado el 12 de marzo de 2020 en ese en esa fecha un investigador un grupo de investigación que trabajó con otro telescopio espacial de la NASA bueno con un con un telescopio de la NASA perdón el telescopio Swift logró detectar un magnetar particular tiene un número que sirve para saber localizarlo en el mapa celeste tiene dos dos datos dos coordenadas se llama J1818.0 menos 1607 es una se le da como nombre a estos objetos el punto de las coordenadas celestes en donde se encuentra bueno pues este objeto se convirtió en la en el magnetar número 31 conocido para la ciencia en la actualidad gracias al trabajo de astrónomos de todo el mundo se han logrado detectar 3000 estrellas de neutrones debe haber muchas más pero son chiquititas la mayoría de ellas afortunadamente están muy lejos así que detectarlas está bien canijo así que encontrar 3000 ha sido un gran triunfo y el estudiar 3000 estrellas diferentes del mismo tipo es muy importante para los astrónomos porque les permite establecer mejor sus características estudiar magnetar en detalle es interesantísimo por todo el rollo que le eché antes incluyendo la posibilidad de eventualmente desarrollar una tecnología que nos permitiera controlar la estructura del espacio a nuestro gusto y hacer realidad la idea de Miguel Alcubierre pero bueno hasta el momento conocemos un puñado de magnetares esta es la estrella número 31 que cae en esta categoría el magnetar número 31 pues este magnetar es especialmente interesante porque parece que es el más joven de todos y esto es doblemente interesante para los expertos en mecánica cuántica los campos magnéticos súper intensos de los magnetares no pueden durar mucho tiempo los campos magnéticos se convierten en luz lo que acabamos de comentar la energía del campo magnético se puede convertir en energía luminosa en forma de rayos X en las condiciones de un magnetar la teoría dice que cuando mucho unos 10.000 años después de haberse formado el magnetar ya pierde su campo magnético súper intenso los magnetares nacen justo después de la explosión de una supernova eso que queda en el centro en donde estaba el centro de la estrella que explotó bueno pues 10.000 años después de la explosión ese magnetar ya perdió su campo magnético y como 10.000 años para usted para mí son un montón pero para el universo no es nada el tener chance de detectar un magnetar antes que se haga viejo es muy bajo por eso apenas hemos encontrado 31 contando este de aquí y este parece ser muy joven por dos motivos uno está girando muy rápidamente sobre su eje las estrellas de neutrones cuando se forman nacen girando muy muy rápidamente y con el paso de miles de años van perdiendo velocidad de rotación esa energía se va transfiriendo hacia el exterior por varios mecanismos esta estrella está girando muy rápidamente sobre su eje y tiene un campo magnético especialmente intenso lo sabemos porque la luz que sale de la superficie de ese magnetar ha sufrido unas transformaciones bastante raras que podemos ver desde la tierra se hace pasar esa luz a través de un prisma o algo que funciona como un prisma lo que se llama una rejilla de difracción un ejemplo de una rejilla de difracción común es la superficie de los discos compactos que pueden descomponer la luz en un arcoiris bueno usted utiliza una rejilla de difracción apropiada y puede generar un arcoiris un espectro con la luz de una estrella aparece una serie de rayos oscuras una especie de código de barras que le dicen a usted que átomos hay en la atmósfera de ese objeto y en que condiciones están viviendo esos átomos y cuando usted hace un espectro de un magnetar salen unas cosas rarísimas porque los átomos están todos estrujados torcidos y todo lo que le acabo de platicar entonces bueno usted estudia la luz que viene de este magnetar y encuentra que hay evidencia de un campo magnético súper rasquerosamente tremendo que está súper distorsionando a todos los átomos que quedan cerca de la superficie del magnetar porque usted sabe que las estrellas de neutrones tienen muchos neutrones y tienen los núcleos de átomos que no lograron descomponerse por completo en la explosión de la supernova bueno pues esos átomos que hay en la superficie de la estrella de neutrones están súper distorsionados y eso se nota en la luz que emiten y total gracias al trabajo de estos investigadores ahora tenemos un magnetar muy joven con un campo magnético especialmente intenso en el cual se pueden enfocar los investigadores que quieren aprender más sobre el efecto de los campos magnéticos súper intensos que es lo que se necesita entre otras cosas para entender mejor cuál es la relación que hay entre la fuerza de gravedad y las otras fuerzas básicas de la naturaleza acuérdense que hay cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza si no somos muy detallistas tres de esas fuerzas las entendemos bien se explican con base a la mecánica cuántica y la cuarta fuerza es la gravedad que se explica con conceptos diferentes que pertenecen a la teoría general de la relatividad las matemáticas de la relatividad y de la mecánica cuántica no casan como que se antoja que el universo debería funcionar con un solo juego de principios y hay muchas evidencias de esto este ratón de computadora tiene su forma su estructura etcétera porque respeta las leyes de la mecánica cuántica y este ratón de computadora por el hecho de tener masa genera gravedad así que este ratón respeta los principios de la relatividad se antoja que hay una sola idea expresable con matemáticas que describe cómo este ratón puede producir al mismo tiempo gravedad y los demás fenómenos cuánticos electromagnetismo por ejemplo que es lo que le da forma a los átomos de cualquier objeto entonces este ratón esconde ese secreto esconde figurativamente hablando el secreto que permite unificar la relatividad con la mecánica cuántica y existen muchos motivos para creer que una teoría que pueda unificar exitosamente la relatividad con la mecánica cuántica va a revelar aspectos insospechados y poderosísimos de la naturaleza de la realidad por ejemplo la posibilidad de que existan muchos universos y esa misma teoría podría ayudarnos a crear tecnología fabulosa como el motor del cubier entonces para poder darle a la nueva teoría necesitamos un ambiente super archirre contra extremo que no podemos generar aquí en la tierra en donde estén pasando cosas curiosas que podamos estudiar para a partir de ellas derivar una nueva teoría de la física que nos permite entender mejor la naturaleza del universo nos faltaba ese ejemplo ya lo tenemos gracias a este trabajo que acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la astronomía dentro de poco es probable que empecemos que empecemos a ver nuevos trabajos científicos teóricos que con el paso de los años esperemos que no muchos nos ayudarán a revelar la unión secreta entre la relatividad y la mecánica cuántica y como consecuencia de eso podamos desarrollar tecnología fabulosa y es aquí donde regresamos a la ciencia ficción el tema con el que comenzamos esta plática una de las fantasías más frecuentes entre los mejores escritores de la ciencia ficción involucra la posibilidad de viajar a las estrellas esta posibilidad parece negada por el principio de la relatividad desde hace mucho tiempo sabemos que la misma teoría de la relatividad en ciertas circunstancias parece sugerir la posibilidad de conseguir viajar a las estrellas sin violar el principio de la relatividad gracias a que contamos ahora con un laboratorio celeste estudiable desde la tierra en donde encontramos condiciones verdaderamente extremas en lo que a la gravedad magnetismo y otras cosas se refiere quizá pronto podríamos tener un primer atismo a la teoría que nos permitiría hacer realidad de alguna manera hasta el momento poco clara pero que nos podría hacer realidad una de las ideas más celebradas y más frecuentes de la ciencia ficción el viaje interestelar y la clave podría provenir de las estrellas de neutrones esas estrellas de neutrones que inspiraron el trabajo de Robert L. Forward busque la novela El huevo del dragón existe traducida al español a un montón de idiomas es al mismo tiempo extrema casi fantástica casi absurda está en los límites de lo posible y al mismo tiempo también es muy estimulante de eso se trata a la ciencia ficción expóngase a la buena ciencia ficción expóngase a la buena ciencia y dese cuenta que con la ayuda de esa literatura puede usted contemplar con ojos diferentes al mundo que lo rodea con la ayuda de la ciencia y de la ciencia ficción puede empezar a contemplar las maravillas que a veces se esconden en frente de nuestra propia cara gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias